Mientras tanto en Venezuela también se vivió el primer día de carnaval, una tradición que forma parte de la cultura de la población. Nuestra compañera Dayon Moyes nos muestra cómo se viven estos días de azueto en la nación suramericana. Llegaron los carnavales y aunque algunos quisieron que estas fiestas no se celebraran, nosotros salimos a la calle a ver qué efecto tuvo este llamado. No lo voy a celebrar porque tengo una hermana enferma ahorita, mala, pero... Está muy bueno por allá, ya está prendido ya, y nosotros sin carro aquí. ¿Queremos pasar? ¿Queremos viajar? ¿Ah? Le dicen a uno, vengase en la noche para que no estén aquí. Dormimos aquí, todo y... No le quieren vender los pasajes a uno. Y señora que compran 11 pasajes y son 4 pasajes por persona. Los días que nos dieron no los podemos aprovechar sino aquí metidos en el terminal. El jefe de la línea es guarimbero. Hay que ponerlo claro, que es así. Decían que no se debía celebrar esta fecha, ¿tú qué piensas? Hay que celebrarlo porque no lo vamos a celebrar. Nosotros decidimos que tenemos familia allá y tenemos que ir a visitar. Con tantas playas que me recomendaron en el terminal de Oriente, me vine a Cuchibano, en Higuerote, en el estado de Miranda, a ver cómo están estas playas y también cómo se está preparando la gente para el carnaval. ¿Qué va a haber aquí en Higuerote? Oye, hay varios eventos hoy. Pero para mí siempre ha sido todo normal. Mientras que la gente venga a disfrutar y no venga solo otra cosa, todo debería salir bien. Bueno, vemos mucha gente que llega. Salimos corriendo a aprovechar estos días, bueno, que ahorita hay menos temporadistas. No, hay que celebrarlo, ¿por qué no? Yo no lo dejó yo, pues, las fiestas patronales, carnavales, semana santa, es para todo, diciembre, es para todo el mundo. Con Palsa, este, Miniteca, este, Grupo, la playa, los ríos. ¿De qué te vas a disfrazar este año? De Perro Caliente. Pero ya yo estoy linda así como MBS. Eh, de Jaulita. ¿De qué te disfrazar? Santo Inocente los 28 de diciembre. Porque van a venir un bastante pájaro para volar como las palomas. Tenemos que alegrar al país, alegrarnos todo, ¿por qué parar la festividad de carnavalesca? Pese a que algunos querían que no se celebrara el carnaval en Venezuela, aquí en Higuerote están preparados para estas fiestas.